Buenas tardes a todas y a todos. Doctor Filipe Lamín, representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Bienvenido. Doctora Mirta Molinari, directora de la Oficina en México de la Unión Internacional de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedad Respiratoria. Muchas gracias por sus palabras. Señor Senador Ernesto Zaro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Diputado Miguel Antonio Zuna Millán, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muy apreciables legisladores aquí presentes, muy estimados académicos y miembros de la comunidad médica. Muy distinguidas invitadas, muy distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Nuevamente, bienvenidos a la Residencia Oficial de Los Pinos, casa de todos los mexicanos, que hoy orgullosamente abre sus puertas para conmemorar el Día Mundial sin Tabaco 2011. Así, México se suma y se suma además con entusiasmo a este llamado de la Organización Mundial de la Salud. La conmemoración de este día nos convoca a todos a formar conciencia, en primer lugar, de los graves riesgos que el tabaquismo conlleva. Felicito verdaderamente a este esfuerzo, a los periodistas, que por cierto ha galardonado la Secretaría de Salud por su trabajo de informar a la sociedad sobre el cigarro, a los legisladores que han puesto un empeño especial precisamente en este tema, en esta legislatura y en la anterior, a la propia Secretaría de Salud por el esfuerzo por reducir y acotar el uso del tabaco en México. El dato fundamental es este, el tabaquismo es hoy la principal causa de muerte prevenible a nivel mundial. En México, lamentablemente ocurren alrededor de 60 mil muertes al año relacionadas con el cigarro. Y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, la última disponible, se estima que en nuestro país hay más de 13 millones de fumadores activos que conviven diariamente con otros 100 millones de fumadores pasivos. El número de afectados, pues, por el tabaco asciende a 25 millones de mexicanos, casi una cuarta parte de la población nacional. Y de ese tamaño, ese problema que hoy nos convoca a resolverlo. Es lamentable ver que mujeres, hombres, jóvenes sobre todo, con todo un porvenir por delante, pues, están perdiendo y desperdiciando su salud, cerrándose oportunidades y esperanzas y consumiendo su futuro por este hábito. Es una realidad ante la cual no podemos estar indiferentes. Y precisamente porque queremos ver a nuestra juventud libre de esta adicción, en el gobierno hemos desarrollado estrategias, a mi juicio, fundamentales para enfrentar el tabaquismo. Primero, la prevención. La experiencia nos dice que ante un problema de salud pública, siempre es mejor prevenir que tratar. O como dice el Seguro Social, cuyo director ahora está en el Congreso, en comparecencia, siempre y más vale prevenir que lamentar. Y efectivamente así es. Y aunque la prevención contra el tabaquismo comienza en el hogar, en la escuela, en el gobierno, también estamos realizando estas acciones a fin de evitar que los jóvenes se enganchen en el cigarro. Yo creo que todos los que alguna vez hemos fumado hemos empezado en la escuela, en el efecto de imitación y de sociabilidad con los amigos. Afortunadamente, pues ni el doctor Córdoba, ni Margarita aquí presente, ni yo tampoco, fumamos. Pero evidentemente la atracción que genera, sobre todo en la etapa de adolescencia, esa necesidad de aceptación social, esa necesidad de convivencia, pues es un punto que engancha verdaderamente a los jóvenes. Por eso es importante poner en marcha campañas y programas, como bien ha dicho aquí la doctora Molinari, campañas y programas para verdaderamente evitar esta caída en la adicción al tabaco. Por eso, por ejemplo, hicimos en marcha la campaña Nacional de Información Nueva Vida. Esta ha sido sin duda un arma muy poderosa, fundamental, para alertar tanto a los jóvenes como a los pares de familia sobre las causas, sobre las consecuencias del consumo de tabaco y acercarla a la información que necesitan para evitarlo. Segundo, la protección a los no fumadores. El humo del tabaco contiene, pues, cuatro mil sustancias tóxicas, es lo que nos reportó la Secretaría de Salud, pero con una que tuviera, pues ya sería suficiente para evitarla. De ellas, sesenta son cancerígenas. Y como lo ha demostrado ya la ciencia, el daño no se genera solo en el fumador, sino también en los fumadores que están, en los no fumadores que están cerca del fumador y que están respirando ese humo, que son verdaderamente víctimas inocentes de esta epidemia. Por eso es muy importante resaltar que desde 2008 se logró la aprobación de la Ley General para el Control del Tabaco en el Congreso de la Unión. Esta ley es estratégica porque nos permite prevenir y controlar el consumo, la publicidad, la venta, la distribución y el suministro de productos de tabaco para evitar que afecte a un mayor número de personas. Esta ley no solo establece la prohibición de venta de productos de tabaco a menores de edad o en centros educativos, también protege el derecho de aquellas personas que no fuman o que no fumamos, que no deseamos fumar, para efectivamente exista una vigencia clara de un derecho exigible para evitar esta afectación. Eso llevó, por ejemplo, a la legislación mexicana y a la regulación de la Secretaría de Salud a establecer lugares libres de humo de tabaco, como hemos visto en el testimonial, en varios lugares. Así se propicia el establecimiento de zonas libres de tabaco, zonas de fumadores y la restricción de fumar en espacios públicos, en edificios públicos, es bien importante. Tener aire limpio es un derecho de todos. Probablemente la restricción de no fumar en espacios y en edificios públicos ha sido el elemento que más ha motivado, por ejemplo, la baja en el consumo de tabaco y en general un crecimiento de una cultura libre de tabaco en nuevas generaciones, particularmente en algunos países desarrollados. Tercero, rescatar a los que sufren esta adicción y desestimular el consumo de tabaco. Siempre que para quienes fuman, pues es muy difícil dejar ese hábito, pero es fundamental entender que dejar el cigarro es abrazarse a la vida. Y como dicen que una imagen dice más que mil palabras, en diciembre de 2009 publicamos un acuerdo nacional para incorporar imágenes y frases más claras de advertencia en los paquetes de cigarros, como probablemente ustedes han visto. Ciertamente hay algunas horribles, pero bueno, pues de eso se trata. Hay unas verdaderamente intimidatorias que salieron en la pantalla, no las repito para que no se preste a cotorreo, pero la verdad es que se trata precisamente de que el propio fumador, desde que tiene la cajetilla en la mano, pueda tener otra oportunidad de reflexionar acerca de este tema. Esta medida ha permitido que los riesgos de la salud se informen directamente al fumador y que la exposición al humo del tabaco ajeno también sea un riesgo que debe ser informado a quien está adquiriendo cigarros. La verdad es que hay que decirlo con todas sus letras. Fumar mata, fumar causa 60 mil muertes al año y por lo pronto en México y daños considerables a la salud, sobre todo respiratorios. De igual forma, aumentamos el impuesto a los productos elaborados con base en tabaco, una propuesta que fue aprobada por el Congreso de la Unión. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que es una de las medidas más efectivas para que los jóvenes y grupos vulnerables reduzcan el consumo de tabaco y en ese sentido quiero recalcar que el aumento del impuesto persigue un fin esencialmente de salud pública más que recaudatorio, independientemente de que sí estamos empleando cuantiosos recursos públicos para atender a enfermos consecuencia del uso del tabaco. Y como ha expuesto el video que vimos, está visto que el aumento en el impuesto de tabaco sí ha contribuido de mayor o menor medida a la reducción que se observa en el consumo. Cuarto, pues evidentemente hay que atender a quienes se enferman a causa del cigarro. Comprometidos con la salud de todos en este gobierno que ha puesto tanto énfasis en la salud, nos hemos propuesto alcanzar la cobertura universal de salud, médico, medicinas y tratamiento y hospital para quien quiera que lo necesite y cuando lo necesite. Se trata de una cobertura que incluye también el tratamiento de adicciones y las enfermedades ocasionadas por el cigarro, los cuales van desde la bronquitis hasta la neumonía, el asma, el cáncer ganglionar, el de mama, el cérvico uterino, etcétera. De hecho, en el año 2000, tan sólo 45 millones de mexicanos tenían algún tipo de afiliación a un esquema, algún esquema de salud público. Hoy, más de la mitad, es decir, en aquel entonces, más de la mitad de los mexicanos estaban fuera de cualquier cobertura de salud pública. Para remediar esta situación en estos gobiernos, en la última década, hemos puesto en marcha el Seguro Popular y hoy ya son más de 98 millones de mexicanos los que están cubiertos por algún esquema de salud público. Yo espero que lleguemos verdaderamente a la cobertura universal de salud tal y como nos lo hemos propuesto. Para lograr esta afiliación, hemos también realizado la mayor obra hospitalaria que se tenga registro en el país. Tan sólo en lo que va de este gobierno que tengo el honor de encabezar, se han construido o remodelado más de tres mil hospitales, clínicas y centros de investigación. Y para ser específico, mil tres nuevos totalmente y más de dos mil cuatro remodelados. Entre las obras inauguradas, por cierto, destaca la unidad de investigación biopsicosocial en adicciones y también destacan más de 300 unidades o centros Nueva Vida en todo el país. Es decir, el mayor esfuerzo que se haya hecho en México, no sólo en salud, sino específicamente en materia de combate a las adicciones. La unidad de investigación biopsicosocial en adicciones, por cierto, estoy seguro que va a ser un parteaguas en la investigación y el desarrollo de soluciones terapéuticas para quien padece pues esta, si me permiten la expresión, esta terrible esclavitud moderna que son las adicciones y en particular la del tabaquismo. Amigas y amigos, el cigarro roba años de vida, acaba con la vida, reduce la salud, reduce la productividad, condena a millones a sufrir enfermedades terribles, a pasar tratamientos médicos muy dolorosos, difíciles, costosos, y al final todos pagamos por el cigarro, fumadores y no fumadores. Sin duda, la sociedad tiene todo que ganar en esta lucha contra el tabaquismo. Ciertamente, hemos tenido avances legales e institucionales en contra del tabaquismo en estos cuatro años y sin embargo, esos logros tendrán mucho mayor impacto si arraigamos nacionalmente una cultura de no fumar. La primera línea de batalla pues está en la casa, en los papás, en los jóvenes, en las escuelas, en las comunidades, en los medios de comunicación. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, orientarlos para que escojan las opciones de vida más saludables, acercarlos a las oportunidades recreativas, de deporte, de cultura y que mantengan su mente y su cuerpo sanos, libres de la ansiedad o de la necesidad de fumar para imitar pues falsos estereotipos o simplemente por sentirse aceptados, maduros, modernos, qué sé yo. En fin, como padres de familia, amigas y amigos, tenemos la obligación de explicarle a nuestros hijos los enormes riesgos del tabaco. Tenemos la obligación de explicarles a los niños y a los jóvenes que la vida es mejor sin cigarros. Y el ejemplo es también el arma más poderosa. Dejar de fumar o no hacerlo nunca es la mejor manera de evitar que un niño o un joven entre a adicciones como esta. Así que exhorto a todos los mexicanos, en particular a los padres de familia, a los empresarios, a los universitarios, a los deportistas, a los medios de comunicación, a que sigamos impulsando acciones concretas y determinadas contra el tabaquismo y que formemos conciencia y que nos movilicemos para hacer que no sólo el 31 de mayo sino todos los días sean días sin tabaco. Construyamos pues así un México sano porque un México sano es un México fuerte que es precisamente una característica fundamental del México distinto y mejor que todos deseamos. Pues muchas gracias por estar aquí este día.